El taller estuvo muy padre, fue muy enriquecedor compartir las experiencias con todos los compañeros y pues sí, en algún modo sí cambia mi perspectiva porque, bueno, si bien coincidimos todos en que sí hay una función, una función social, que no quiere decir que sea una o única, que aprender o mediante el arte, etcétera, sí me enriquece mucho a través de la experiencia de distintos compañeros, en la que con actividades muy distintas en distintos contextos de este país e incluso en otros, el arte siempre, bueno, no siempre, pero ellos me demostraron que sí es un medio para cambiar, para entender y para vincularnos de otra manera con la realidad y entenderla, por supuesto, y también entendernos nosotros como seres humanos, como seres sociales, así como nuestro entorno.